Sí, acá estamos otra semana más, haciendo lo que es la presentación del 4K, directamente de fábrica y de Montanari, sin bancos de por medio, sin financieros de por medio. Bueno, estamos en este momento presentando lo que es el 4K, 5 puertas, motor 1.5, doble airbag, ABS, aire acondicionado, dirección eléctrica, eso es lo último, la novedad que tiene Ford, dirección eléctrica desde arranque de gama. Bueno, cierre centralizado, alarma. Pero vos, perdón, vos me estás explicando, ¿no podemos dar una vueltita y ver cómo? Sí, 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 dale, dale, dame una vueltita. Y ya estamos dando una pequeña vuelta por nuestra ciudad en este K, súper cómodo. Exactamente, Cristina, bueno, acá lo estamos probando, sí, es un auto totalmente cómodo, fíjate que yo y el camarógrafo somos dentro de todo medio grandote y bueno, entramos los dos muy bien estirados, parece un auto chico por fuera, pero no, la verdad que por dentro para viajar, para andar en la ciudad y todo, es un auto muy cómodo. Exactamente, bueno, ¿y qué bondades tiene este K? Bueno, mirá, como te he explicado hoy, ya viene con aire acondicionado, calefacción, dirección eléctrica, este es lo último que sacó Ford, arranque de gama Ford, larga los autos con dirección eléctrica, bueno, viene con doble S, ABS, doble airbag, cierre centralizado, alarma, faros antinieblas, todo eso desde arranque de gama. Estamos hablando de una cuota de 3.500 pesos, a ver, es una cuota totalmente accesible por ser un auto como este y además cero kilómetro. Hoy en día, si vos, por ejemplo, no sé si han averiguado, por un Gol 2005-2006, vos lo vas a hacer a través de un banco y terminás pagando una cuota de entre 4.000 y 4.500 pesos para poder retirarlo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con un banco, tenés que pagar intereses y todo lo que lleva a hacerlo a través del banco. Esto al ser directamente de fábrica es sin intereses a tasa cero. Entonces te queda una cuota de 3.500 pesos. Y bueno, la novedad de este mes es que por el 4K las cuatro primeras cuotras están bonificadas al 50%, van a ser cuotas de 1.800 pesos, las cuatro primeras, y después las cinco que le siguen van a tener un descuento de 30%. ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, cualquiera que se esté inscribiendo, ah, y la primer cuota no la va a pagar. Las de 1.800 pesos, la primera no la va a pagar. Cualquiera que se esté inscribiendo, bueno, primero tienen que mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, el número que aparece en pantalla, se van a estar poniendo en contacto conmigo. Y bueno, se van a poder inscribir sin pagar la primer cuota, las tres siguientes al 50% de descuento, y las cinco siguientes con un 30% de descuento. Recién en más o menos mayo o abril del año que viene van a estar pagando lo que en realidad sale el vehículo, que sí son 3.500 pesos. Bueno, también tenemos en promoción lo que es el Fiesta Kinetic, la Eco Sport, el Ford Focus y la Ranger, o sea, toda la línea de vehículos Ford, en este momento está en promoción. También cualquiera que le interese saber más de la promoción, de cómo hacen para retirarlo el vehículo, me pueden mandar un mensajito de texto, WhatsApp o llamada perdida, y bueno, estaré dando las diferentes entrevistas para ir, voy a hacer su casa y les explico bien, los asesoro bien. Bueno, creo que has dado una explicación, nos queda entonces que envíen el mensajito de texto, un llamadito, y adquirir esto que la verdad es súper cómodo. Déjame comunicarles algo, cualquiera que tenga un auto usado en este momento, sea de modelo 90 hacia adelante, lo puede estar entregando a partir de la segunda cuota y retirar el cero kilómetro. ¿Cómo hacen? Se inscriben, cuando les llega la segunda cuota, entregan el usado y retiran el cero kilómetro. Bien, después una vez que lo retinan, bueno, se les va a descontar toda la plata que vale el cero kilómetro, se les estará descontando dentro de la financiación en cantidad de cuotas, y después, bueno, van a seguir pagando una cuota de 3.500 pesos a partir de mayo. Y no me quedó sin vehículo. Y no te quedás sin vehículo, tal cual. A ver, son más o menos 15 días que estás sin vehículo, ¿por qué? Porque se tiene que patentar, llenar los formularios, todo eso, que te demoran más o menos 15 días. Una vez que se llenaron todos los formularios, se patentó el auto, se retina el vehículo. Perfecto. Bueno, Joaquín, muchas gracias por el paseo. Por favor, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Y bueno, espero que les haya gustado el auto. Gracias.